José Ignacio Paliza implementando una jugada muy fina contra Danilo Medina y hoy te revelo cuál es. Vámonos con una encuesta hoy. La joven Raiza o su abogado Félix Portes está pidiendo 6 millones de pesos de indemnización. ¿Ustedes creen es mucho o es una petición justa? El nombramiento de la esposa del legendario Alfredo Pacheco ha causado mucha crítica en las redes sociales, pero hay un punto dentro de todo esto que tenemos que analizar porque se nos está yendo por debajo, por así decir, y eso lo analizamos hoy en Impolíticamente Correcto con un servidor, Aneudi Santos. José Ignacio Paliza acaba de decir que quienes estaban en el estado manejaban las cosas como si eso fuese una piñata. Se está refiriendo evidentemente al PLD de Danilo Medina. Habló de las múltiples o los múltiples nombramientos de cargo donde la ley supuestamente amparaba solamente incluso hasta un subdirector. El PLD tenía 20 personas nombradas. Usted dirá que esta es la típica declaración que se hace por parte de un gobierno que recién entra para desacreditar al gobierno o al partido que sale del poder. Pero aquí hay una jugada muy sensible que está implementando José Ignacio Paliza y tiene que ver con la naturaleza psicológica de Danilo Medina que ha quedado al mismo tiempo al descubierto. Por más estratega que fuese Danilo Medina en un momento, quedó revelado en su accionar reciente que es una persona que tiene una sensibilidad emocional muy débil. Es decir, es muy fácil prender a Danilo Medina por el lado de lo emocional. ¿Y qué ocurre? Que Danilo tenía esa visión de querer ser recordado como un estratega. Paradójicamente, lo que hizo en el poder desdijo eso, ¿no? No lo hizo quedar necesariamente como un estratega, como un estadista. Y cuando José Ignacio Paliza describe ese escenario que ya citó de la piñata aquella, lo que está haciendo es precisamente eso, darle cuerda a Danilo Medina con aquello que en su foro interno, en su ego, él quería que quedara, que la gente los recordara como un estadista. Por aquello, por infantil que suene, pero es la realidad, por aquello de que en ese sentido, él quería superar la imagen que, cierta o no, había instaurado Leonel Fernández en el colectivo de República Dominicana. José Ignacio Paliza, al hacer todo esto, no está más que precisamente que atacando eso que tanto Danilo Medina, digamos, añora, que es su visión de estadista. Y usted se preguntará, bueno, pero ¿por qué Danilo Medina, si quería ser recordado como un estadista, terminó haciendo cosas que no necesariamente vendían esa imagen? Por algo muy sencillo, el poder ciega, señores. Danilo Medina entendió que para mantenerse en el poder, tenía que seguir haciendo esas cosas que tantos le criticaron fuera del gobierno, pero apostando a qué, o a que el Estado iba a ser suficiente para mantener ese poder. Pero hay una estadística que ya he dicho en otras ocasiones, que de seguro Danilo he escuchado, y es que el Estado no es capaz de garantizarte más del 5% de la intención del voto. Este es un asunto que se ha estudiado ya en términos sociológicos. Ahora, José Ignacio Paliza está tratando de darle cuerda a Danilo Medina. ¿Para qué? Señores, algo muy sensible, algo muy simple. José Ignacio Paliza está apostando a que Danilo Medina coja esa cuerda, y a que en la guerra que viene, fruto de un estado emocional irascible, meta la pata comprometiéndole y poniéndole las cosas aún mucho más fácil al PRM. Por lo tanto, no debemos ver esa declaración de José Ignacio Paliza como la típica declaración que se hace cuando un nuevo gobierno llega al poder. No, eso es algo mucho más fino. A Danilo Medina, en el PRM, le han estudiado la estructura mental y están actuando sobre esa base. El juego es delicado y parece ser que José Ignacio Paliza tiene algo en la bola. Félix Porte, abogado de Raisa Vázquez, la joven víctima del hecho, aquel que hizo famoso a Yaciel Morel, le está pidiendo 6 millones de pesos de indemnización. Y yo quiero que ustedes en la cajita de comentario, pues, dejen su opinión. ¿Están de acuerdo o no con esto? ¿O acaso les parece que es una petición muy exacerbada, muy desproporcionada? Yo no sé. Yo voy a dejar que sean ustedes los que opinen. Me interesa más que mi opinión las de ustedes. Los voy a leer y todo aquel comentario interesante. Prometo responderlo en la misma cajita de comentarios. Vamos a abrir esta encuesta. 6 millones de pesos se está pidiendo Félix Porte. Señores, tienen que tomar en cuenta que en esos casos siempre hay un monto de esa indemnización que va al abogado. Se estila que ese monto sea el 30%. Y el 30% de 6 millones son 600, 600, vendrían siendo 1,800,000 pesos. Y el resto se queda la muchacha. Yo no sé si haya o desconozco, ignoro, si hay algún tema impositivo de que la Dirección de Impuestos Internos le cobra algún impuesto sobre la renta a ella. Con lo cual, entonces, el monto a recibir quedaría reducido drásticamente porque el impuesto sobre la renta es un 27%. Pero reitero, esa parte la desconozco, la ignoro, no la manejo. Estoy suponiendo cosas. En todo caso, quiero que ustedes opinen. 6 millones de pesos es una petición justa o entienden ustedes que es desproporcionada. Somos ya casi 60,000 suscriptores, pero la meta es llegar a 100,000. Este mes tenemos una proyección de terminar con 20,000 nuevos suscriptores. Así que si tú eres habitual en la plataforma, pero aún no te has suscrito, es tiempo de que lo hagas y nos ayudes a seguir creciendo, ¿no? Impolíticamente correcto con un servidor a Nudisantos. En menos de un año ya ven ustedes lo que se ha logrado, pero eso, ojo, es gracias al esfuerzo de nuestros colaboradores y ustedes con su sintonía. Así que si aún no te has suscrito, estás a tiempo para hacerlo. Ha causado una ola de crítica el nombramiento de Dignas Reyes, la esposa del diputado, presidente, por demás de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Ella va a dirigir la administradora de subsidios. Y señores, la crítica viene porque no se trata de la primera funcionaria que ha sido nombrada en el gobierno, que es familiar o relacionado directo de un alto elemento del PRM, aunque en el caso de ella también es dirigente del partido. Y vimos cómo precisamente elementos del partido han salido a defender el nombramiento de Dignas Reyes, entre ellos nada más y nada menos que Farideh Raful. Farideh habla que Dignas es una persona, una fémina muy preparada. Yo no dudo eso, pero a mí el argumento de ser muy preparado como que no me convence mucho y les voy a explicar por qué. Aquí no todo el mundo tiene claro la diferencia de preparación entre ser un gran activista político y al mismo tiempo una persona que tenga los ribetes, las facultades para dirigir bien cualquier organismo del Estado. Es decir, aquí hay gente que evalúa la preparación de un fulano para un cargo en el Estado sobre la base de lo buen dirigente o activista político que es. Y asume entonces que como estuvo preparado para eso y se desempeñó eficientemente, puede hacerlo en el tren gubernamental. Por eso es que no me gusta mucho ese argumento de que fulanito es muy preparado. Pero lo segundo y lo más importante tiene que ver con el tema del relato, señores. Cuando el PRM habló del cambio aquel, no fue un discurso que se inventó el PRM. Simplemente ese partido hizo un estudio mercadológico y construyó precisamente su relato y esto es lo importante sobre la base de esas quejas, de esos reclamos sociales. O sea, el cambio no es un discurso del PRM. El cambio es una noción que le toma el PRM al colectivo a través de un estudio mercadológico. Pero ocurre que como el ser humano se mueve a través de relatos y pasa que en República Dominicana ya no tenemos líderes mesiánicos de la política que le daban identidad a los partidos tradicionales y Luis Abinader evidentemente dista mucho de ser ese líder mesiánico. Lo que le da congruencia, lo que le da identidad a un partido u organización política es precisamente el relato. En el momento mismo que el PRM se distancia de ese relato que lo llevó al poder a través de una práctica opuesta a los axiomas de esa historia que nos contó y nos hizo creer, pues entonces ese partido comienza a aniquilarse en su naturaleza, comienza a dejar de ser en términos ontológicos. Y es eso entonces lo que le quita, por así decir, la razón de seguir existiendo. En el PLD, por ejemplo, no saben, ignoran que lo que los anijiló socialmente fue un relato opuesto al que ellos le habían vendido a la gente. ¿A qué me refiero? El partido de los intelectuales, el partido de los verbigerantes, que de repente le muestran a la población un candidato que no tiene el más mínimo ribete intelectualoide, por así decirlo, oigan, intelectualoide y que tiene deficiencias de verbigerancia. En ese punto, el PLD se aniquiló y dejó de ser creíble, pero ellos, que son tan inteligentes, aún no han hecho ese análisis histórico. Y el PRM, si sigue en esa línea, si sigue en esa línea, va a desdecir su relato y con ello va, por así decir, a aniquilar su razón de ser socialmente hablando. ¡Gracias!